En este video vamos a recordar la resistencia del pueblo inca frente a la invasión de los conquistadores españoles cuyas consecuencias se prolongaron por mucho tiempo e incluso en gran medida todavía subsisten. Ante la invasión y ocupación del Tahuantizuyo en Perú por los conquistadores españoles que había empezado en 1533 y había avanzado en gran parte de los territorios incas y frente al despotismo y crueldad de los nuevos extranjeros, los incas que encabezaban la resistencia se refugiaron en la ciudad de Vilcabamba. Sucesivos incas lograron mantener la rebelión activa. En 1570 el liderazgo lo asumió Tupac Amaro. Este es un nombre sugestivo que en quechua quiere decir serpiente brillante, en el que Amaro es el nombre de la serpiente que representa al infinito y Tupac quiere decir señor magnífico brillante. Al comenzar a ejercer su poder, Tupac Amaro decidió prohibir el cristianismo y cerrar las fronteras con la colonia española. Casualmente, al poco tiempo, en 1572, una epidemia de viruelas se extendió por Vilcabamba matando mucha gente. A menudo los conquistadores utilizaron las epidemias provocadas para debilitar la resistencia de los pueblos que buscaban dominar. Los españoles aprovecharon la situación, atacaron en plena peste e incendiaron la ciudad. La resistencia inca fue desesperada. Con inferioridad de armamentos y peleando a pecho descubierto, murieron por millares. El inca Tupac Amaro se escapó a la selva, pero fue capturado y llevado en cadenas a Cucco, que era la capital. Una vez allí, ante miles de miradas dolorosas y atónitas, Tupac Amaro, el último inca, fue decapitado. Su cabeza fue clavada en una pica y expuesta públicamente para escarmiento de la gente. Permaneció a la vista de miles de peregrinos que por mucho tiempo acudieron a Cusco para venerarla. En la memoria colectiva quedó fijado el martirio de Tupac. Mucho tiempo después, su nombre e imagen habría de reaparecer aún con más fuerza. Dicen que está en Cusco y también dicen que su cabello está creciendo y que su cuerpo está creciendo hacia abajo desde su cabeza. Cuando esté entero de nuevo, tendrá lugar el juicio final. José María Arruedas. Los ocupantes españoles, al matar a Tupac Amaru, que fue un 24 de septiembre del año 1572, creyeron que la descendencia de los incas se había terminado. No fue así. A pesar que mataron a todos los hijos de Tupac Amaru y de Mancu, el inca que lo precedió, se olvidaron de una de sus hijas mujeres, Juana Tupac Amaru. Juana se casó con un jefe nativo, Uraca, que es el nombre que se le daba a los jefes en el imperio inca, que se llamaba Diego Felipe Condor Canqui, cuyo apellido, sugestivamente, quiere decir en quechua, mirada de cóndor. La descendencia de los condor canqui y Tupac Amaru mantuvo viva la memoria del inca martirizada por 200 años. Durante ese tiempo, la población del Perú se había comenzado a recuperar en forma muy precaria de sus grandes padecimientos. Una nueva vida, distinta y sufrida, se había establecido del antiguo Tahuantizuyo, ahora transformado en el virreinato del Perú. Los españoles se dieron cuenta de la dificultad para gobernar el inmenso e incomunicado territorio y aceptaron mantener algunos elementos de la vieja estructura administrativa del incanato, entre ellos la organización de los caciques locales o curacas. A medida que fueron pasando las décadas, las nuevas generaciones de curacas comenzaron a mirar hacia el pasado. Buscaronse en sus raíces incas y gradualmente se fueron distanciando de la cultura de los españoles. Entre esta nueva estirpe de curacas se encontraba un descendiente inca, José Gabriel Condor Canqui Tupac Amaru. En las últimas décadas del siglo XVIII la explotación se proseguía sin tregua. La población estaba obligada a comprar productos españoles inútiles y de mala calidad y a pagar pesadísimos tributos. El trabajo forzado en las minas continuaba matando gente. Desde el punto de vista social y económico, la situación era insostenible. Condor Canqui fue el intérprete del sentimiento de la gente. Corría el año 1780. El curaca Condor Canqui, cuya mirada de Condor hacía honor a su apellido, se declaró inca con el nombre de Tupac Amaru II y convocó a los pueblos para la lucha contra los opresores. La guerra fue feroz. En pocos meses, la gran mayoría de los pueblos del antiguo Tahuantizuyo se plegaron a los ejércitos de Tupac Amaru II. Era el Inca Rí. El Inca resucitado. El regreso del Inca. El líder que habría de venir algún día para salvar a los pueblos andinos de la explotación y la miseria. En 1781, Cusco fue sitiada. Las batallas se sucedieron y finalmente, otra vez, superados por las mejores armas y organización militar del ejército colonial, los rebeldes fueron derrotados. Tupac Amaru II cayó prisionero con su familia y condenado a muerte. El 18 de mayo de 1781, luego de sufrir horribles torturas por un mes, el último Inca fue ejecutado en la misma plaza donde había muerto su ancestro 200 años atrás. La ejecución fue de crueldad extrema. Tupac Amaru II, malherido y sufriente por las repetidas torturas, fue obligado a ver cómo sucesivamente le arrancaban la lengua y daban muerte a su mujer e hijos. Más tarde, él mismo fue descuartizado y sus miembros expuestos en lugares públicos. Igual que había ocurrido con Tupac Amaru I, la cabeza de José Gabriel Condor Canqui, Tupac Amaru II, el último Inca, fue exhibida públicamente para escarmiento de futuros rebeldes. A pesar de su muerte, la memoria de Tupac Amaru, el Inca Rí, sobrevive más allá del tiempo. En realidad, los pueblos de la montaña saben que, en verdad, Tupac Amaru no ha muerto. En algún lugar, aquí o más allá, está esperando para regresar y salvar a su pueblo. El rey de los españoles capturó a Inca Rí y lo mantuvo prisionero en algún lugar. Se dice que sólo existe todavía la cabeza de Inca Rí, pero de la cabeza, él está creciendo, creciendo hacia abajo, en dirección a sus pies. Y cuando todo esté terminado, Inca Rí volverá. Recogido por José María Arguedas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!